hola hola como estas? yo soy Wande 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 y al dia de hoy tengo un video nuevo para ti mi corazón hoy voy a comer una mugarra muy rica que me preparo mi mamá ya ves ya hoy esta subiendo blogs cortitos es lo que hago a todos mis días porque la verdad mi vida no la paso en mi casa me gustaría como contarles mas lo que hago bueno me puse tanto labial porque me siento que se ven muy pálidos mis labios y bueno vamos a comernos la mujer ok espero que este video te guste mucho mi corazón mira aqui esta la mugada la mugada ok vamos a comerla y para eso le voy a echar mucho limon mucho mucho limon y aqui tengo mi té de jengibre con limon porque estoy muy enferma de la gripa tengo que estarme tomando calientito para que la garganta pues no se me seque y no me duela esta muy caliente tengo aqui mis limones y le voy a echar limon a la mugada a la mugada ok ustedes saben que me encanta un chingo el limon entonces le vamos a echar mucho limon hay que mamarnos ok le voy a quitar estas cosas que es la grasa ya se las quite porque hace mucho ruido y vamos a echarle el limon a la mugada otro otro en todo llenenlo bien pinche bien pinche lleno de limon a la verga miren bien pinche lleno que los juzguen no importa ustedes comanse su comida con mucho limon mira yo te voy a contar algo yo desde que estoy pequeñita como limon y no me ha pasado nada wey entonces no hagas caso tu con el limon amiga el limon es lo mas rico mira yo no se pero a mi no me ha dado covid wey osea les voy a contar un story time en lo que como le voy a poner salecita bueno cuando yo me operé con mi hermana de la lipotransferencia pues a ver voy a echarle un poquito de sal esta es sal de himalaya osea no es tan dañina entonces es rosita esta chida porque yo soy bueno me gusta mucho comer sal con limon me mama la combinacion de la sal con el limon entonces pues voy a estar comiendo mejor esta sal porque la otra esta muy mal me va a hacer daño yo lo se entonces te comento que cuando estoy tan pacheca que ya se me olvido que iba a decir venga desechamos sal y empezamos a comer yo lo voy a hacer con mis dedos porque la neta me da mucho miedo que me vaya a atorar una espina ay porque en yo de chiquita se me atoró una espina de un filete de pescado wey osea yo estaba bien pequeñita y se me atoró un filete aqui esta tengo la lengua amarilla porque me estoy tomando el té y tiene curcuma ay que pinche rico mira yo les recomiendo que si eres principiante como yo te lo comas con los dedos aunque sea de la verga porque asi vas a poder sentir si tienes pinitas ah le estaba contando que cuando cuando me dio covid ah bueno a mi no me dio le dio a mi toda mi familia entonces yo me opere con mi hermana eh hace cuanto un año y en la clínica mi hermana se contagio de covid osea despues de la operacion despues de la lipo le dio covid a mi hermana y pues le dio gripa una gripa normal pero despues se le empezó a ir el gusto y el olfato y el olfato entonces fue ahi donde dijeron tiene covid obvio le hicieron la prueba y pues si salio positivo cuando nos esperamos yo me ofende para que se con mama come con mi ex pareja con mi ex pareja y este aqui nos quedamos entonces pues teniamos contacto siempre con ellos osea yo dormia en mi cuarto con el mi mama me drenaba osea me hacia los masajes para sacarme liquido y pues me hicieron la prueba a mi y a mi ex y los dos salimos negativos y mi mama y mi papa positivos y grecia entonces fue bien raro muy raro que pues yo no me haya contagiado la neta pues yo siento que son milagros pues por eso por eso pegan las cosas porque ya me operé la nariz si me hubiera dado covid con la nariz asi una operada wey asi viva osea no mames yo no iba a poder respirar iba a hacer un pedo gracias a dios mi hermana no se hizo la nariz solo se hizo aca la lipo pero osea si hubiera sido aqui osea yo soy super mala siempre estoy enferma y no me enferme y no he sabido que tengo covid y luego ayer me paso otra cosa osea neta que si he tenido buena suerte aunque yo digo que la vida me estetacular pero no mames ayer fui al super que rico wey se ve bien vergas la camara lo que no me gusta es que se ven hasta mismas mismas efectos wey osea se ve todo wey dos mis imperfecciones a la bestia ayer fui al super con mi hermana y mi mama no no empiecen con que les voy a presumir pero apenas me compre el iphone el 13 creo es uno uno antes el mas nuevo para pues los videos y todo eso no y ayer fui al super con mama entonces yo estaba viendo yo me aparte porque me me fui al area de perritos de mascotas porque le quería comprar un collar a la perrita callejera de afuera de mi casa porque es que no saben pero yo rescato perros de la loca de los perros wey me gusta ayudar mucho a los perros tengo una conexión muy cabrona yo lo se yo se que no es normal la conexión que yo tengo con los perros bueno entonces esa perrita pues vive afuera de mi casa tiene su casita ya le se la compramos una casita para que pues a ella estuviera refugiada del frio porque en las noches hace mucho frio entonces yo ya quería comprar un collar y estaba ahí yo tenía el celular en la mano y lo dejé en la vitrina donde están los collares wey lo puse ahí por un segundo y me puse a ver los collares y lo dejé lo olvide no me di cuenta wey se me fue pero por eso no vean para chicos a los supers con el celular en la mano porque se los olvida y al menos que me había pasado wey nata sabe bien vergas entonces entonces yo lo dejé wey y me fui y compre bueno agarre el collar me fui a mi carreto y ya me quedé de bar con mi mamá y en eso yo llevaba una cangurera y veo que la cangurera está abierta y pues no estaba mi celular entonces yo en esa pensé que mamá lo tenía pero le dije mamá mi celular lo tienes tú no yo no lo tengo verga wey me estaba muriendo entonces mi hermana también le pregunté ¿lo tienes? no yo dije ya lo perdí wey ya lo perdí todo por prendero y mamá marcame igual y puede estar aquí cerca ya habíamos tenido como 10 minutos de ese transcurso que yo me moví entonces empiezo a marcar suena 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 y no suena cerca de nosotros y en eso que contestan contesta una chica muy linda muy amable la neta es el ángel de la guarda wey neta porque no existen ya personas así neta wey osea ya existen muy pocas personas si yo tengo tu celular ven aquí estoy en el área de perritos aquí yo lo tengo no mames me eché a correr y ya mamá agarró el celular y ya le dio las gracias y la chica dijo no inventes y es el nuevo osea dice toda la chica que bueno tuvieron mucha suerte que les tocara a alguien como nosotros porque si hubiera así otra persona wey se lleva el celular neta osea me dio mucho miedo me dio mucho miedo el pinche minagro que pasó ayer y desde ayer yo me prometí que si llego a encontrar un celular lo voy a regresar al huevo porque muchas veces yo llegaba a pensar ay por pendejo no no mames no mames un descuido a mi gracias a dios me va bien pero aun asi no mames yo cuando vi que se me aperte dije no mames osea mis sabores wey me imagino una persona que lo esta pagando a mensualidades o asi no mames de la verga osea es por eso me quedo una buena experiencia y la proxima vez si dios quiere que me encuentre un celular lo voy a regresar vamos a ver estas son las espiritas que que son muy malas porque de chiquita a mi se mató una pero me acuerdo que me estaba muriendo espero que te haya gustado este video mi corazón no olvides suscribirte darle like y abajo te dejo mi instagram porque ya me lo he cerrado muchas veces pero este es el que traigo ahorita no olvides que me mandan mensaje en instagram y yo te voy a contestar para mandarte el link a mi plataforma azul 18 te quiero mucho bye